Sergio, el mismo mapa que antes, tío El destino quiere que juguemos otra vez en el mismo mapa A ver, tío, a ver, ¿estás? Espérate, es una estrategia, tío, una estrategia ahora sí de verdad ¡Eh, eh! ¡Que hay espadas! Es la primera vez que nos dan una segunda oportunidad ¿Que hay espadas por ahí? Mira ¿Espadas? Ostras, ya ves, tío, ¿por qué? No, yo tengo un cuenco, tío, o sea, tú tienes espadas No, 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 en el suelo que hay, al lado de los cofres, hay espadas ¿Ah, sí? ¡Ah! Claro, habrán acabado ahora mismo el deathmatch aquí ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Vamos! ¡Mierda, espada! ¡Sergio! 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 ¿Me sigues? Sí, 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 venga, venga ¡Corre, corre, corre! Detrás del tío este, detrás del tío este hay un cofre No me he espiado con fiesta Tengo espada, tengo espada ¿Tienes espada? Sí Tengo un hacha Venga, venga, venga Tengo un hacha, vamos Tengo un hacha, somos Gimli y Aragón, tío Gimli y Aragón ¡Juntos! ¡Le untaremos! Espérate, voy a coger lo que nadie ha cogido, ¿eso es? ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Sergio, el carnívoro! ¡Guau! ¡Cuatro espadas, chaval! ¿Cuatro? Sí Vamos a escaparnos ¿Qué estás repartiendo, tío? Sí Espérate, que mucha gente ¿Dónde estás, tío? Vale, ya te he visto Vale, Sergio, hay que repartir, ¿eh? Sí, vamos a escaparnos y repartimos Espérate, que aquí hay un huevo de cofre, Sergio Ven, 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 ven Esto motiva, esto motiva ¡Ah, por cierto! ¡Madre mía, chaval! Vale, eh... Una comida ¿Viene alguien? No Perfecto Dios, qué buena, tío Esto pinta bien, ¿eh, Sergio? Sí, sí, sí Esto pinta genial Pescadito Esto me lo pongo por ahí Perfecto Ya lo voy a comer un poquito ¡Eh! Pescadito frito Vale, perfecto Sergio, somos los dioses de la partida De hecho, podríamos ir al centro fácilmente Y quedarnos hasta el refil ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Has caído algo? Acabo de escuchar a alguien hacerse daño Sí, yo, yo Ah, vale Estaba escalando Espérate, voy a subir aquí Que seguramente habrá algo La pregunta es cómo subo No puedo subir A ver A ver si hago esto A ver, no te vayas por los cerros de V A ver, ven pa' aquí Es que siempre te tengo que seguir Ven pa' aquí, coño No, no Qué joven, tío Siempre juega Un niño pequeño y su mamá, tío Siempre vamos bien a las partidas Y te lias a hacer cosas raras, tío Me distraigo, tío Como un niño y un globo Eh, vamos a subir ahí arriba, tío ¿Te has dejado un cofre, tío? Más grande que vamos Madre mía Es el poder Eh Es el poder de la oscuridad A ver, pero teniendo Una espada de piedra ¿Para qué quieres todo además? Tío, pues Yo qué sé Lingotes de hierro Cosas así Que ya sé, tío Que está de coña la ilumina Diamantes, obviamente Cosas así Yo creo que nos estamos dejando Un porrón de cofres, Sergio No, yo el primero Que he pillado aquí, mira ¿El primero? ¿Solo? Sí Madre mía, tío ¿Pero tú qué has estado haciendo? ¿Vigilarme solo? ¿Claro? Soy mamá Vale, a ver un momentito A ver Hostia, que me caigo ¿Dónde estás? Ya te has perdido Ay No, que no, que no Estoy esperando la zona ¡Dios! El paraíso Mira, ahí hay en cofre Casi me mato, tío Hostia Revisando ayer Los vídeos ¿Tienes arco? No Vale Revisando el directo de ayer Que he subido un Para hoy Un cachito de De Battlefield, tío ¿Eh? ¿Dónde, dónde? Más tiro Aquí, vale Revisando, tío El directo Y En todo el directo Casi no me pillo con nadie En la partida, tío ¿En serio? En serio, tío Decía, pero ¿De dónde puedo sacar una partida? Medio decente, tío No encontraba a nadie A ver Vale Vamos a probar esta Oh, un barco, Sergio Sí Y aquí hay un cofre también Vamos a entrar en el barco Oh, yeah Eh, dime Dime qué te falta De armadura Pues muchas cosas ¿Por qué encuentras tú Antes que yo, tío? Encuentras todo Me estás quitando todo, tío Que no, hombre Que no A ver Un momentito Esto es cuestión De subirse Hay gente por aquí, eh Hay gente Da igual, tío Podemos juntar Fácilmente La cuestión es Llegar, eh ¡Oh! Mierda ¿Vale? ¿Y ahora qué? Ahora tengo un problema ¿Dónde estás? Estoy en el barco Aquí, donde estábamos antes ¿Por qué hay tan poca luz, tío? Sergio, te quejas de todo, tío ¿Dónde estás tú, tío? En el barco, tío ¡Ay, mira, cofre! ¿Cómo has llegado al barco, tío? Yo no sé subir Dios, tío Sergio Podemos ir al exterior Si quieres ¿Eh? ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué? Un cofre Ah, qué susto A ver A ver, a ver ¿Qué hay aquí? Tío, no sé subir al barco O sea, no broma Mierda Ahí Bueno, ¿ya has cogido tú Todo lo que hay en el barco? Creo que sí Creo Así me ahorro el entrar Al final 25 minutos para el bedmatch ¿Qué era mejor? ¿El cuero? O el oro Creo que el oro Oro Pero estéticamente Porque queda mejor No por nada más Impone más Si ves a un tío vestido de oro Impone más que un tío vestido de cuero ¿Y mallas oro? Cota de mallas Siempre mejor que oro Sergio, tío ¿Cómo es posible que no hayamos...? Ya está Puedo hacerme una espada de hierro ¿What? Estoy en el exterior, ¿eh? Tú, ¿y ahora cómo bajo de aquí? No hay forma posible de bajar aquí Sin pegarme la hostia Que sí, hombre Que no, que no Que la escala está en otro lado Igual, pégatela Sin... Me mato de aquí, ¿eh? Me mato ¿Ah, te matas? Seguro No saltes, tío Joder, ¿y cómo hago? Estoy en el paraíso, tío Estoy en el Caribe ¿Dónde estás? En un país multicolor ¡Qué cagada, tío! La he cagado, tío ¿Por? ¿Han muerto? No, que no puedo salir de aquí ¿En serio? ¿En serio? Será una broma Me tengo que tirar Y si me tiro... Puedo hacer un 360, tío Puedo hacer un 360 Puedo probar... Madre mía, tío Está, ven al barco, tío Aunque sea si muero Voy a morir con orgullo, tío No, espérate No quiero que moras Un momentito Ven pa' aquí, coño Pero es que no sé dónde estás Aquí, en la punta del barco Es que no sé cómo has entrado Mira, en la punta del barco, tío La punta del barco Arriba ¡Ah, mira! Ya te veo, sí ¿Y ves las escaleras dónde están? Sí No puedo... No puedo salzar Sí, sí, tío Tienes que hacer un 360 así A ver, a ver Mira, 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 ve O sea Va a ser épico esto, eh Vaya, allá va, ¿eh? ¡Ah, ah, ay! ¡Mierda! ¡Uf! 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 No han muerto, tío Menos mal ¡Uf! ¡Uf, chaval! Pues casi pillo la escalera, eh Me ha atascado, pero... ¿Sí? Sí, casi pillo, tío Casi me sale bien Madre mía, qué susto por un momento Vale Ahí estás Sergio ¿Qué pasa? Eh... ¿Había una mesa de crafteo por ahí? No ¿No? Mira, mira, dónde hay un enemigo ¡Enemigo! ¡Vente, vente y untamos! ¡Corre! Espera, que tengo pocas vidas ¡Corre! ¡Sergio! ¡Claro! ¡Y me abandona! ¡Claro! Al agua voy a saltar, tío ¿Qué viene, Sergio? ¿Qué voy a ir ahora? Ah, no, huye, huye, huye Voy a por él, Sergio, ven ¡Deprisa! ¡Qué viene, Sergio! No, era mala idea ¿Eh? Era mala idea Vale, le untamos No, no, vamos, vamos Se va Corre, corre, corre Hay que untarle, hay que untarle ¡Deprisa! 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 Se va, tío Sergio, deprisa ¡Espada de hierro al cerdo! ¡Mala idea, mala idea, mala idea! ¡Me ha perdido a Sergio! Nos ha untado, tío Tus estrategias no molan, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! O sea, le debilito yo Y tú le das el toque de gracia ¡Mío, no hacerme la espada de hierro! ¡El flechazo de la victoria! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Me mato a mí mismo Increíble ¡Me cago en... ¡Que no puedo! Le doy... ... jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Es que hay una espada de hierro, tío Es que lo he visto delante, tío O sea, lo ibas a matar Y me iba a ir a dar la espada, tío En vez de quitar Qué santo que soy, tío ¿Quieres matarme? Toma, toma Te ofrezco una espada Hostia, tío, qué risa Ay, qué bien